Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, me presento, me llamo Suilingara y como ven hoy en el video de hoy Hoy vamos a leccionar a Kreeley Anger Dementes, si ustedes no lo han escuchado y yo tampoco lo he escuchado Entonces vamos a que este video no se haga tan largo y vamos a empezar Osea, ¿por que dije Dementes? No, se llama Delete, mi loca cabeza, estoy con la de Cides Art, eso sí se llama Dementes Por la de Kreeley Anger se llama Delete, osea borrada Y a la Kreeley se la ve súper, lo ve súper, es increíble con ese pelo morado Y esa escenografía todo monocromático, todo de morado, tipo, increíble, es increíble Hoy hacemos el amor por lo que tuvimos, tú sabías que vinimos, hoy mismo recordar lo que es vivirlo Que hermosa por Dios con chorros, es increíble Y esa vez que la veo y es toda hermosa La gana puede más, me diría si no quiero Que me besas aunque a veces ponga el freno Y eh, hoy estoy puesta pa' ti Mañana le damos D-Liz Quiero beber como la ultima Wow, que guapa por Dios Todos esos looks se ven increíbles Osea, no, no va a lo vulgar Se le ve súper increíble con ese outfit Esas escenas del espejo están increíbles Osea, 10 de 10 a ese productor y ese director que lo hicieron increíble Se dieron cuenta que todo el mundo tiene antifaz Menos Todos tienen antifaz y los hombres tienen como que un tapabocas de la muerte Y ya no tienen nada a hacer Entonces no entendí eso Que alguien explique o no sé Porque no lo entiendo Tu boca, mi cuerpo Adrenalina que acelera el proceso Haciéndolo lento Así como en los viejos tiempos Tu boca, mi cuerpo Adrenalina que acelera el proceso Haciéndolo lento Así como en los viejos tiempos Que increíbles movimientos a la Keri Engel Algo que nunca yo he visto en ella Ella siempre ha sido alguien súper Osea, nunca la he visto en ese modo Pero se la ve súper bella Súper increíble lo que están haciendo con el oso Que es el esposo Lo están haciendo increíble Y yo sé que va a llegar muy lejos Osea, ya me está pegando el ritmo Osea, increíble este ritmo Me gusta muchísimo Cuando me agarraste, tocaste de mí Te amarraste ¿Vieron eso? Que Keri Engel va atrás del tipo Que tiene la cosa de la calavera No sé, pero ustedes me entendieron Y volvimos a caer Hoy hacemos el amor Por lo que tuvimos Tú sabías que vinimos Ahora mismo recordar lo que es vivirlo La gana puede más Me tiré así y no quiero que... Wow, que bien que te luciste mucho Me encanta Ese corset negro Increíble, es divina Me tiré así y no quiero Que me beses aunque a veces ponga el freno Yeah Hoy estoy puesta pa' ti Mañana le damos dilit Mañana le damos dilit Te quiero, bebé Como la última vez Cuando me agarraste, tocaste de mí Te amarraste y volvimos a caer Te quiero, bebé Como la última vez Cuando me agarraste, tocaste de mí Te amarraste y volvimos a caer Que increíble Katie Angle de Lucy Es increíble Me gusta mucho la producción de este video Me encantó O sea, nunca fue como que muy al contacto con las otras personas Me gustó mucho La estética del video Y todo lo demás Vamos a ver qué pasa al final Wow Que increíble O sea Le quitó la máscara esa Y se desvaneció O sea, pensando que era alguien súper increíble Súper guapo Pero no Las apariencias engañan Que increíble video chicos Hemos acabado Y me gustó muchísimo La letra Las escenas El pelo de ella La colorimetría Me encantó Todito Entonces Si les gustó mucho este video Si es así Dale like Suscríbete Y comenta Que quieres algún próximo video Me voy a estar leyendo Aquí abajito Y comenten este emoji Para que la próxima vez Los saluda En un próximo video Y entonces ahora sí Nos vemos en un próximo video Bye